Vimos lo que hace al ser humano una especie, una especie biológica, pero sabemos muy bien que los seres humanos no somos sólo maquinaria orgánica, sino que también somos seres complejos, capaces de realizar tantas cosas impresionantes, vaya desde invenciones, descubrimientos, hallazgos, cuestionarnos, y no sólo eso, porque también somos capaces de ser personas para los demás. Y esto implica que el ser humano tiene grandes cargas de afecto, grandes emociones positivas y negativas, entre las cuales de las positivas existe, por ejemplo, la generosidad, el saber ser empáticos con la otra persona, estar ahí para esa otra persona, entender sus necesidades y participar de ellas desde nuestra persona, sin diluirnos, por supuesto. Pero bueno, para esta segunda semana, que implica una reflexión más profunda, y como te decía, personal, me gustaría que por favor retomes la bibliografía que hemos revisado, échale un ojo más a fondo, revisa otra bibliografía que te llame la atención y sobre todo te pido que hagas esta reflexión personal, te detengas un momento, medites quizás un poco y explores qué significa para ti ser una persona humana. En el ensayo que pedimos para esta semana, que bien para tu revista va a ser un artículo personal, me gustaría escuchar tu voz, tu voz de primera mano, vaya, no quiero un escrito científico, por supuesto que no, me gustaría escuchar aquello que íntimamente para ti significa ser persona humana, y por supuesto no es cosa fácil, pero sí te invito a que te tomes tu tiempo para explorarlo. ¡Gracias!